Hola que tal a todos mis amigos y seguidores de YouTube los saludo nuevamente su amigo y servidor Luis Castro en esta ocasión les voy a enseñar como transferir archivos pesados mas allá de 1GB o 2GB muchas veces nuestra plataforma de correo electrónico no nos permite enviar archivos muy grandes en el detalle de este video les voy a dejar el link de la pagina en la cual vamos a poder transferir los archivos que se llama sendgb.com o sendgb.com una vez que le den click les va a aparecer una ventana como esta aquí nos va a dar la opción para que nosotros adjuntemos nuestros archivos o nuestro archivo que queramos nosotros compartir le vamos a dar un click, nos abre una ventana para que nosotros nos dirijamos al sitio donde tenemos nosotros nuestros documentos en mi caso yo lo tengo en descarga si voy a compartir este video le doy doble click y automáticamente se adjunta yo lo voy a mandar en esta ocasión por medio de una URL que esta dirección de URL la voy a poder copiar en Facebook, en Twitter o en Whatsapp para que el designatario al darle click a esa dirección de URL lo lleve a la página de sendgb.com y lo pueda descargar automáticamente entonces selecciono yo la opción de URL la cual me pone aquí si yo quiero poner un mensaje yo pongo hola te envío el video solicitado me da la opción que si yo quiero poner una contraseña este es opcional automáticamente los archivos que se suban a esta plataforma se van a destruir en 7 días tiene como duración 7 días, si yo activo la opción que dice destruir el archivo se va a destruir en cuanto mi destinatario o mis destinatarios lo descarguen bueno vamos a continuar, le damos la opción que dice compartir archivo se va a compartir archivo en la plataforma, esto va a tardar un poco dependiendo de la velocidad que tengan ustedes de la velocidad de su internet, de sus conexiones que tengan ustedes esto va a tardar cerca de un minuto, dos minutos, ok, esto insisto va a depender de la velocidad de su computadora aquí en estos momentos ya casi termina de subir el archivo a la plataforma de SendGB a mi me ha encantado esta plataforma porque a diferencia de WinTransfer WinTransfer solamente te permite enviar archivos hasta de 2 GB y SendGB te permite mandar archivos hasta 4 GB y bueno, entre otras cosas que SendGB te permite enviar por medio de una URL o también por vía correo electrónico en este momento prácticamente se acaba de terminar de subir mi archivo a la plataforma de SendGB SendGB, vamos a la opción que dice copiar aquí si se fijan, ya nos creó la URL le vamos a dar copiar me voy a mover hacia la plataforma de Whatsapp y yo lo voy a mandar por Whatsapp a mis contactos lo pego les va a aparecer la URL ya sea en el celular o en la PC en donde estén viendo la URL mi contacto el contacto le va a dar clic y los va a llevar a la página de SendGB y les va a informar que tienen un archivo pendiente por descargar incluyendo el mensaje que yo había puesto cuando yo le envié este archivo a mis destinatarios bueno, simplemente le van a tener que dar descargar y esto de igual forma va a tardar dependiendo de la velocidad de su computadora y de su internet esto va a tardar quizás de igual forma dos o tres minutos insisto, dependiendo de la velocidad de su internet y bueno, una vez que se descargue lo van a poder abrir lo van a poder editar, manipular cualquier archivo que sea transferido por medio de de esta plataforma de SendGB vamos a seguir esperando a que se descargue nuestro archivo que nosotros enviamos por la plataforma de SendGB.com si ustedes conocen alguna otra plataforma compartanla háganme sus comentarios y podemos probar e incluso hasta podemos subir algún otro video por ahí que sea de su interés vamos a esperar como les comentaba ya no tarda mucho esto dependerá de la velocidad de su computadora les comentaba tienen que tener un poco de paciencia de la velocidad de su internet y al parecer ya se descargó el archivo que se mandó nos podemos dar cuenta en la barra inferior nos vamos a la opción de nuestras descargas y efectivamente aquí está aquí está la hora y el día en el cual se descargó bueno espero les haya servido les sea muy muy útil no olviden de comentar suscribirse y nos vemos en la próxima ok bye 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 Gracias.